Hey que tal familia, bienvenidos a este su canal, les saluda su amigo TJBanstar69 como siempre y pues en esta ocasión amigos les traigo un unboxing, pero la verdad este unboxing va a estar muy épico amigos ¿Por qué? Porque el día de hoy tengo en mis manos algo que la verdad lo acabo de recoger ahorita en la tienda amigos y me vine de volada porque ya no aguantaba las ganas de hacer el unboxing de esto que es el Funko Gears of War Collectors Box o caja de coleccionistas de Funko de Gears of War amigos, aquí dice Gears Pop Collectors Box así es de que amigos no lo puedo creer, la verdad esta fue la única caja que llegó a la tienda amigos yo la preordené e inclusive el de la tienda me dijo ¿Sabes qué? El día que viniste la preordenaste se me olvidó y ya cuando la quise preordenar para mí se hicieron, se acabaron amigos, se agotaron, se hicieron sold out como dicen acá entonces esta caja va a estar muy cotizada amigos, como pueden ver aquí vamos a darle una vueltecita una vueltecita, una vueltecita, bueno esta caja amigos contiene algunos artículos para todos ustedes que son fans de Gears of War que de hecho le quiero dar un saludo por allá a mis amigos de la página de Gears of War Fans de México que gracias a una publicación de ellos en Instagram tanto en su Facebook, página de Facebook me enteré de esta caja amigos porque ya ni siquiera esta caja yo la compré en GameStop porque ya ni siquiera los de GameStop la anunciaron entonces yo al estar viendo por ahí el Instagram me di cuenta de esa publicación inmediatamente me metí a la aplicación y me arranqué corriendo por allá al GameStop a preordenarla amigos entonces gracias a esa publicación hoy tengo esto en mis manos para hacerles el unboxing así que saludos para ellos para la página de Gears of War Fans de México así de que ya sin más ni más vamos al unboxing de esto que es muy bien amigos pues ya estamos aquí en la mesa de los unboxings y pues vamos a echarle rápidamente un vistazo a la caja miren ahí como ustedes pueden ver dice Gears Pop Collectors Box o caja de Gears de los Pop si aquí en la parte de abajo dice más o menos lo que incluye dice que incluye cuatro figuras de vinil, cuatro pins de metal, un libro, una gorra y un código digital así es de que por aquí por el lado pues no tiene nada aquí en la parte de atrás le damos vuelta dice aquí que es de Coalition y Xbox Game Studios si Gears of War punto com ok entonces aquí está que es bajo licencia de Funko entonces aquí podemos ver que aquí tiene la línea de apertura de la caja miren amigos este logo así como que a mí no me convence mucho me hubiera gustado que usaran el Omen original de Gears of War pero como es Funko pues hicieron su versión Funko de este logo así es de que díganme ustedes que les parece aquí en la caja de comentarios bien amigos pues ya tenemos aquí esto que es esta navaja que he traído a ustedes por mi buen amigo Majestad Bowser que él fue quien me hizo este regalito y vamos a proceder a cómo, cómo, de qué manera podría yo cortar aquí sin dañar la caja amigos aquí está wow aquí vamos quitándole esta esta película, este plástico vamos a poner por acá esta navaja por un lado ay amigos cómo me emocionan a mí este tipo de unboxings amigos estoy súper emocionado aunque no se me note traté de escoger la mejor caja la menos dañada pero pues miren como esta tiene una rayita aquí las esquinas pues no están muy bien todas estaban, tenían este, las esquinas dobladitas así porque pues como coleccionista a veces nos gusta tener las cosas este, pues bien cuidaditas así es de que vamos a ver amigos a las tres la voy a abrir muy bien va voy a cerrar los ojos amigos eh como siempre ustedes van a ser los primeros en ver una, dos, tres lo estoy quitando, ojos cerrados que ven amigos me está llegando un olor a nuevo wow miren amigos que sorpresa miren aquí eh para empezar aquí dice eh Gears Pop Redeemable Gaming Code o código canjeable miren aquí tiene a Marcus Phoenix en Funko a uno de los este de los hermanos eh ay cómo se llaman estos vatos Carmine eh esta viene siendo Kate y aquí vemos a un Locust con la Hammerburst si déjenme aquí viene atrás un codiguito vamos a ponerlo por aquí por un lado amigos wow cuál sacamos primero cuál sacamos primero bueno vamos a ver qué es esto que está aquí a ver lo sacamos con mucho wow miren amigos aquí ya no trae nada dentro lo ponemos aquí por una que olor me está dando miren amigos estos son los pins bastante pesados amigos miren como pueden ver aquí viene eh un Boomer viene aquí Marcus Phoenix viene la reina viene esta que aquí dice miren Scourge ah es el Scourge Marcus que viene siendo este Anya que viene siendo esta de aquí y Queen Mira la reina Mira como pueden ver aquí amigos échale un vistazo miren wow que buenos pins aquí vienen por atrás aquí traen sus sus sujetadores wow amigos yo soy un a mí me gusta mucho coleccionar pins entonces cuatro pins a la colección amigos es el que vamos a ponernos por acá wow ya vieron lo que se asoma por aquí amigos este es un artículo que me está gustando mucho amigos miren esta esta gorra que bonita eh este este logo si me gusta en la cachucha porque se ve más malo que el de la tapa como podemos verlo miren ah no se ve igual pero pero no se este se me hace que no se ve tan mal aquí pueden ver la gorra amigos vamos a girarla a ver que tiene en la parte de atrás aquí viene el sticker pegatina o calcamonía gears pop collectors box muy bien amigos esta gorra se acaba de convertir en mi favorita aquí en el interior como ustedes pueden ver dice funko y gears pop si aquí déjame ah que rico huele amigos a nuevo a nuevo a todo lo que viene ahí adentro bueno amigos pues esto sería el otro artículo que viene que es la gorra la cachucha de mis favoritas muy bien amigos pues vamos a ver que más viene aquí sacamos esto que es al parecer parece como un libro vamos a abrirlo amigos aquí te hay esta 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 bolsita la vez pasada cuando cuando compré el mortal combat venía así también y yo lo abrí con una navaja todo tonto entonces aquí vienen amigos este libro miren que bonito wow y ese olor como si lo acabaran de imprimir amigos vamos a darle una ojeada rápido enseñarle aquí dice gears pop miren dice miren aquí está esto es parecido a la portada donde venía el código aquí viene este algunas imágenes wow miren amigos marcus fenix los locusts yo creo que van a venir toda la colección de los fungo pop me lo voy a me lo voy a leer todo aquí vienen los diseños de anya ty calizo calizo mira butcher quien más que más amigos cantus el tragabala se acuerdan que en el gears of war 3 decían que el cantus se tragaba las balas reina díaz scorch bernardet mataki jack karn alex brand jen hoffman savage granadier corpser miren el arte amigos marcus fenix fíjense que yo tengo muchas ganas del fungo pop de marcus fenix con la pero con la con la esta la la lancer dorada aquí miren miren más más diseños los carmine wow amigos voy a tener que coleccionarlos todos estos funcos ya tengo algunos jd el ram ya lo tengo ya ahí está el unboxing en el canal si miren esto que lindos estos si los pins aquí vienen los pins miren va a haber varios como que van a sacar otra caja yo creo próximamente porque yo veo aquí más más pins si miren de proper treatment for a pop dice el tratamiento adecuado para un pop si no no lo que aquí los cuidados que no los cortes que no los derritas si aquí están algunos mapas miren del juego con los con los funcos old town miren algunos de los mapas del juego díganme amigos que les está apareciendo aquí cuál es el el artículo favorito que hasta ahorita de los que han visto les ha gustado si aquí vienen las armas si se lo voy a hacer un poquito más rápido para que bueno aquí vienen algunos créditos de la coalición si miren estas imágenes están muy bonitas amigos este es un artículo que cual de todo fan de Gears of War debe tener bueno ya le echamos el vistazo al libro de arte vamos a ponerlo por aquí y ahora si vámonos a lo bueno amigos los funcos entonces vamos a sacar aquí primero primero las damas wow amigos wow la reina mira miren nada más los detalles que detallazo miren queen mira aquí vienen atrás los cuatro los cuatro funcos que son exclusivos que son los que vienen en esta caja con este sticker miren que dice aquí que dice Gears Pop Collector's Box o caja de coleccionistas de Gears of War este más delante les vamos a hacer un unboxing más detallado si si los voy a sacar de su caja amigos para que ustedes los puedan apreciar mejor ahorita rápidamente nada más les voy a hacer el unboxing este es el funko de Ania Stroud que también tiene aquí su sticker su calcamonía miren muy detallados que diferencia los primeros funcos aquí viene estos vienen los cuatro en la parte de atrás los que forman esta colección vamos a ponerlo aquí de lado amigos y el siguiente vendría siendo este que es Scourge que también trae su su sticker si miren nada más en color rojo amigos wow 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 aquí está amigos yo creo que estos los voy a tener que comprar su protector aquí entonces aquí vimos rápidamente a lo que es aquí en ese Scourge vamos a ponerlo por aquí por un lado y al final el último pero no menos importante dios mío oh my gosh o mg omg no sé qué decir amigos miren nada más este funko marcus phoenix dorado amigos wow y les acabo de decir se acuerdan que yo a mí me gustaría tener el marcus phoenix con la con la lancer dorada y aquí está amigos aquí este pensé que aquí venían los cuatro de esta colección pero no vienen los cuatro pero a quién le importa si tienes marcus phoenix en color dorado amigos mírenlo nada más wow la verdad la verdad no lo puedo creer amigos este funko lo voy a mandar por un protector ahí tenerlo como mi como mi estandarte de este yo creo que este va a ser es mi funko favorito hasta ahorita amigos wow wow bien bien pues la verdad me gustó me gustó bastante amigos con este con este funko pues ya para ser ya no viene nada más en la caja ya con este con este funko finalizamos este unboxing ya saben escríbanme por ahí en la caja de comentarios cuál fue el funko o artículo favorito por aquí de este paquete de esta caja de coleccionistas de gears of war wow amigos no lo puedo creer este funko me ha dejado anonadado aunque pues es de los tiene la figura no está muy tan detallada ya lo veremos más tarde más adelante porque voy a hacer un video adicional haciéndoles el unboxing de estos cuatro funko amigos ustedes que les parece comentenmelo ahí en la caja de comentarios ya saben déjenmelo si quieren que les haga los unboxing a estos que yo digo que de todo se los voy a hacer amigos para que la juego si estos funko si que merecen que ustedes los vean porque al parecer estos funko solamente van a venir incluidos en esta caja que ahorita está agotada ya no está disponible así es de que eso espero porque para el costo pues si espero un poco de exclusividad por parte de 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 funko y de quien armó esta esta caja tan épica pero para decir verdad la verdad miren con esta gorra amigos wow ya me anda por hacer un video con esta gorrita amigos así es de que nos despedimos amigos muchísimas gracias quiero aprovechar para mandar un saludo a mi a mi buen amigo gerardo valle mejor conocido como white tijuana por ahí en xbox y en el mundo de gears of war que fue el que me que me maestro por aquí en gears of war y espero que te mejores que te mejores por ahí mi compa jerry porque el día de hoy me acabo de enterar que tuvo un accidente por ahí en su trabajo un abrazo carnal recupérate pronto y gracias a dios no paso a mayores así es de que te mando un saludo y pues un saludo a todos ustedes amigos este video también está quedando muy larguito entonces por eso ya ya no te ves muchos saludos ya sé en el próximo video o última hora ya hago un video de puros saludos así es de que muchísimas gracias amigos eh los aprecio ya saben disfrútense disfruten sus juegos sus accesorios sobre todo gears of war que ahí viene el gears of war 5 amigos también súper estoy súper emocionado y hasta la próxima